...este escenario de marisma... ...modela una manera de vivir en torno al estuario del Guadalquivir... ...viven como pescadores de los recursos naturales de este entorno... ...hoy son cerca de 700 en 13 municipios de Cádiz, Huelva y Sevilla... ...con la captura del cangrejo como base... ...pero hoy estos pescadores de Isla Mayor... ...se dedican a una pesca muy peculiar... ...la anguila que se cría en el estuario del Guadalquivir... ...procedente del Mar de los Sargazos... ...y con una regulación especial debido a su declive... ...cada pescador dispone en los caños de varias redes. Yo pongo con mi hijo 20 o 25... ...depende de lo que se coja... ...si se coge poco, poco más... ...si se coge mucho, con 20 o 25 ya tengo bastante... ...la pesca contra más huevas mejor... ...porque viene el agua del río en barra toda y sube la anguila... ...pero ahora si está el agua clara no se coge... ...yo he estado pescando en la Isla... ...se le dicen parmones río y guadarranque... ...que hay también otros ríos... ...y allí cuando llueve se cogen anguilas para parar un barco. Antonio lleva toda la vida viviendo de las marismas... ...en el espacio natural de Doñana. En el parque cogemos en las nuevas... ...pues se cogean casi todos los días 600 o 700 kilos... ...de anguilas... ...en el rocío otro viaje... ...en el parque, en el caño de Guadillama otro viaje... ...el travieso otro viaje... ...y se pagaba una peseta por kilo... ...pero es que ahora no lo dejan pescar en ningún lado. Hoy, acompañado de su hijo... ...ha distribuido sus nasas a lo largo de varios kilómetros de caño. Anguilas sí hay... ...lo que pasa es que no dejan tampoco trabajar tranquilos... ...pero que anguilas hay... ...digan ellos lo que digan, pero que anguilas hay... ...a la prueba está... ...que nosotros las miramos hace dos días y tienen largo... ...ves, llevamos cuatro o cinco redes miradas... ...llegamos ahí cuatro o cinco kilos... ...prácticamente un kilo por ahí está bien. Sin embargo, estudios científicos... ...han constatado que sólo llegan a nuestras costas... ...el 2% de las anguilas... ...con respecto a las que lo hacían en los años 70... ...además de una moratoria... ...la Junta ha previsto vedas en los meses de enero, febrero y marzo... ...para facilitar la inmigración de la anguila plateada o adulta. La anguila en los únicos meses... ...a mi opinión... ...donde no deberíamos de pescarla... ...sería julio y agosto... ...que es cuando más calo hace... ...y la anguila... ...se hace daño y no se pueden pescar. La anguila cuando se transforma en anguila plateada... ...y migra río abajo y se va hacia el mar de los salgazos... ...el máximo migratorio será en esos tres meses... ...por lo tanto se trataría de proteger esos tres meses la especie... ...para que se escape el mayor número posible... ...de anguilas plateadas... ...que haya en Andalucía... ...eh... ...y el resto del año pues... ...se puede pescar con toda la... ...con toda libertad". En cualquier caso... ...la demanda de Portugal... ...hace necesaria la regulación vía precio... ...para evitar el mercado ilegal. "...ahora ya... ...esperemos... ...que vengan mucha más gente... ...porque ya estamos pagando nueve euros... ...ya pagamos igual que los furtivos o más... ...yo de verdad en Barbate no estoy cogiendo... ...pero en la parte de Tibujena... ...y en la parte de por ahí... ...sí que estamos cogiendo... ...algunas". Esta industria es la única autorizada... ...para la comercialización de la anguila salvaje... ...y el estudio de su biomasa... ...de una de las muchas especies comerciales... ...que se crían en el estuario del Guadalquivir. "...la realidad es que no hay tanta cantidad... ...como había antiguamente... ...lo que por eso estamos trabajando... ...para intentar de saber... ...qué cantidades son las que tenemos ¿no?... ...y este proyecto contempla hasta el 2019... ...el convenio... ...intentar de sacar unas cantidades... ...para establecer así también... ...unas épocas de captura... ...es posible que a lo mejor tres meses... ...estamos hablando de tres meses... ...y podamos mañana bajarlo a dos o a uno ¿no?... ...donde mejor se comercializa en Portugal... ...el mercado portugués es muy importante... ...y es donde es un mercado que se paga bien la anguila... ...y sobre todo la anguila salvaje... ...y esta de aquí, concretamente esta de esta zona... ...es muy valorada". La anguila prácticamente podría estar... ...podría estar en todos los cuerpos de agua de Andalucía... ...en todos... ...lo único que pasa es que ahora mismo... ...la distribución actual... ...está por debajo de la última presa de los ríos... ...porque no pueden remontar río arriba... ...las presas impiden... ...entonces ahora mismo están... ...en la parte baja y en los estuarios... ...y en aquellos ríos donde no hay presa... ...el único río donde no hay presa en Andalucía... ...es el Guadiaro... ...y en el Guadiaro pues llegan hasta la parte alta del río... ...fundamentalmente lo que comen son invertebrados... ...lo más que comen son cangrejos... ...y lo que comen también mucho son camarones". Y el camarón es otra de las especies comerciales del estuario... ...del que viven muchas familias. "...la anguila la cogemos en invierno... ...eh, luego el camarón... ...y luego en agosto por ahí empezamos... ...en septiembre por ahí empezamos con el cangrejo rojo... ...y de noche porque la gente de aquí te ve... ...y luego van a mirar tus redes... ...y te dejan sin pescado y eso... ...mejor, y de noche porque no te vean". Ha vivido del río y de su estuario... ...en los últimos 40 kilómetros de río... ...se crían las angulas y angulones... ...y los alevines de todas las especies... ...que nutren el Golfo de Cádiz... ...la comunidad científica... ...se muestra contraria a un dragado en el río. No hay ningún tipo de modelo... ...que se haya desarrollado para evaluar... ...cómo afectaría el dragado... ...a la zona de cría y engorde... ...pero el riesgo podría ser extraordinario... ...y podría afectar a muchas miles de familias... ...y hay un principio fundamental en la conservación... ...que es el principio de precaución... ...ante la duda no actuar... ...porque en esos últimos 40 kilómetros... ...van todos los boquerones... ...que se pescan en el Golfo de Cádiz... ...todas las sardinas, todos los lenguados... ...las corvinas, las lubinas, los langostinos... ...es decir, todas estas especies... ...que viven en el mar... ...sus alevines se desarrollan en el estuario... ...si tú pescas angulas... ...con una luz de malla de un milímetro... ...que estás filtrando... ...pues prácticamente... ...no solamente pescas langulas... ...sino que pescas muchos alevines". Recientemente la Guardia Civil... ...ha desmantelado una red de tráfico... ...ilegal de angulas con destino a China... ...donde son engordadas... ...la anguila salvaje... ...es un recurso pesquero más... ...que depende de la conservación... ...del estuario del Guadalquivir. ...la anguila está buenísima... ...no te lo puedo saber aquí está... ...pero está buenísima... ...vamos que se lo puede decir todo el mundo... ...que la anguila... ...se come en todos lados... ...desde aquí... ...todo Coria, Puebla, toda esa gente para allá... ...todo el mundo la come. "...yo he vivido aquí siempre... ...y de aquí no me mueve ni el Cali... ...porque me encanta esto... ...desde chicos está pescando". La anguila puede alcanzar la cota de 1500 metros río arriba... ...pero ahora se encuentra relegada... ...a la zona de los estuarios y caños... ...de grandes ríos como el Guadalquivir. La anguila puede alcanzar la cota de 1500 metros ríos como el Guadalquivir.